Pues el Bronco Night 5 6 no se quiso quedar atrás y le está siguiendo los pasos al máster de los tatuajes, Cristiano Dal. Te cuento todo aquí con Nancy La Tejana. Protégeme señor con tu espíritu, protégeme, pero ¿qué está pasando en estos días? Las redes están así como explotando con las cosas que anda haciendo el Bronco Night 5 6. Ahora se puso un tatuaje en su pecho de macho men. Se tatuó el nombre de Vivi, de la Vivi Night 5 6 o más bien dicho la Vivi de Temu. Y bueno pues ella también no se quiso quedar atrás así que dijo vamos a tatuarnos algo. Eso si no sabemos que se tatuó verdad, puede ser que fue una estrellita, un arco iris, quién sabe qué porque no lo mostró. Pero ahí la pueden ver en las imágenes que ella también aprovechó y dijo pues dos por uno. Bueno no sabemos cuántos le cobraron o si fueron patrocinados. Pero ellos se tatuaron, les entró esa punzada de los 50 que se andan haciendo los tatuajes que nos hicieron en su juventud. Y parece ser que este romance va así viento en popa y que ahora sí le va a hacer boda de verdad. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que ahora sí a la Vivi se le haga y el bronco firme? Pues eso lo sabremos más adelante porque en realidad el bronco es todo un galán y las mujeres lo buscan, lo asedian. Y pues él tiene de dónde escoger. Entonces vamos a ver si a la Vivi ahora sí se le hace y la lleva al altar de verdad y no así en ciencia ficción nada más o como ellos dijeron era algo simbólico. Recordemos la palabra simbólica. Entonces vamos a ver qué sucede. Por lo pronto ellos ahorita en estos momentos deben de estar bien adoloridos por esos tatuajes que se hicieron y cuidárselos y no andar sude y sude como siempre. Porque recuerden que eso puede traer infecciones y cosas así. Te enteraste aquí con Nancy la Tejana. ¡Gracias! ¡Gracias!